Casi todo lo que enseñan en esa demo y dicen que quieren orientar el gameplay hacia ese sentido, no existe en el juego. No existe para nada en la versión final. Te enseñan cómo están atacando una aldea y tienes la opción de si has traído bombas, quemar los barcos para cortar la retira y poder atacarlos y acabar con los enemigos ahí. Te enseñan que los escenarios serán totalmente interactuables, romperlos para poder afectar así a los enemigos que estarán colocados posicionadamente. Eso no se ve nada de eso en el juego final. Y en un año, en algo que enseñaron, que realmente enseñaron, no que alguien filtró, en un año han cambiado y borrado todas esas ideas y modificado. Pues claro, existe la posibilidad de que aunque la fuente sea más o menos fiable, eso al final desaparezca. Desaparezca por razones de no termina de funcionar, cambiamos a otra cosa. Siempre existe esa posibilidad. Adiós de Semendragón. Esa es la pinta que tiene. Sí, has creado monstruos de opción. Sí, ese es el estilo exacto con el que se pone capa. Igual que yo, por ejemplo, digo alguna cosa y luego digo capa para anularla, es decir, que va en coña. Por ejemplo, vale, al final no me voy a ir ahora. Voy a coger y voy a ir a por los DLCs. Vamos a ir a por Alone, voy a subirle la velocidad a Alone para que pelea más rápido. Y vamos a caer con los DLCs ahora. No me voy ahora, voy a seguir dos horas. Capa. Curiosamente no me duele la garganta. ¿Ves? Ese es el capa. No voy a hacerlo. Curiosamente no me duele la garganta. Esta semana no he estado poniendo porque me he estado comiendo viajes en moto todas las mañanas a las 7. Y tenía la garganta destrozada. Por eso cuando salió, cuando grabé lo de School of the First Swing, no tenía voz. Grabé unas noticias del Bloodborne y no tenía voz. Me costó mucho. Y cuando estoy peleando contra el School of the First Swing, bueno, ya se puede decir contra, bueno, no voy a decir el nombre, contra el erudito. No hablaba porque me picaba la garganta. Esa es una pregunta para retener pura y dura, Andrés. No tengo ni la menor idea que te puedes imaginar. No se sabe demasiado. A saber, yo personalmente en el Dark Souls 2 estaba convencido de que el jefe final sería el personaje del Dark Souls 1. Sería el gran muerto elegido. El gran no muerto elegido. Recuerdo estar viendo el juego que salió... Alguien estaba haciendo un streaming 3 días antes de que saliese el juego. Recuerdo estar viendo cosas sin sentido. Lo que más me acuerdo es verlo en la cripta de los no muertos. El personaje ahí intentando matar a Vendrick. Y una vez detrás de otra colándose por detrás, evitando a todos los enemigos para llegar hasta ahí. Y no tenía la puerta de humo, así que no era nada difícil, pero le costaba al jugador. Y era un streaming de un ruso. Más recuerdo que cogí y con un programa grabé parte del vídeo por si había... Porque llevaba el espadón curvo del dragón. Llevaba la equipación, la build de Ben Glar. No, 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 miento. Llevaba una capa. Debía de ser la de Drangleic que consigues al principio del juego. De arma llevaba el espadón curvo del dragón, que quedaba chulísimo. Claro, tú veías de repente alguien jugando con esto, con el escudo de rosa, con la capa. Decías, wow, tengo que ver cómo ha conseguido eso. Y eso, y yo pensé, yo estaba convencido, estaba pendiente de ver si al final el jefe... No tengo ningún problema con los spoilers. Estaba convencido buscando a ver si confirmaban que era el jefe final del juego, el protagonista. Ahora subiré, ahora mismo voy a subir un vídeo de PvP que lo grabé justo antes de... Bueno, lo grabé, es de ayer. Es de lo que hice ayer del campanero que estuvo divertido. Lo voy a subir ahora en el canal. Ya lo pasé desde Twitch al otro canal y lo he copiado y resubido en HD. A ver cómo ha quedado. Es más, no tengo puesto el título. Estará, aparecerá en el canal dentro de un momento. Este es el streaming más algo que he hecho nunca, la verdad. No sé cuántas horas han sido, pero han sido sus seis y pico. Bueno, pues ahora sí que sí, ya no me conseguís retener más. Mañana lo he dicho. Supongo que hago un streaming con PvP. Y ahora subiré un vídeo y mañana continuaré con lo del cañonero. Con el último jefe, será muy rápido, la verdad. Por eso lo quería hacer en cooperativo. En el momento se ha visto muy poco las armaduras. Personalmente, si no tienen carga, no te bajan, no te afectan directamente gran valores de defensa, supongo que tendrán estados alterados negativos, como más flings de invulnerabilidad, ese tipo de cosas. Un poquito así, creo que irán. Hola Neoxo, pues ya hemos acabado. Lo siento. Mañana más. Y bueno, ahora sí o sí que si no, no ceno. Gracias por habernos pasado y nos veremos. Y como siempre, siempre que me despido, tengo el juego abierto y no puedo cerrar el streaming. Pero ahora ya lo tengo. Hasta la próxima. Buenas noches.